La Organización Meteorológica Mundial advirtió que ante los repetidos récords mensuales de temperatura del mundo que se han ido acumulando a lo largo del año, 2016 pasará a la historia climática como el más caluroso. En su reporte preliminar anual, el organismo dependiente de las Naciones Unidas destacó que la temperatura media del planeta entre enero y octubre pasados fue de 1.2 grados centígrados, superior a las temperaturas récord registradas durante el año 2015. Las temperaturas se dispararon en los primeros meses del año debido al potente fenómeno del niño, que se produce cada cinco años en promedio, debido a una intensificación de las corrientes cálidas del Océano Pacífico. El reporte final de la Organización sobre el Clima Global de este año se conocerá en los primeros días de 2017 y por primera vez se incluirá una evaluación sobre las consecuencias humanitarias que, de acuerdo con la ONU, provocan el cambio climático.